Como cada año, antes de la celebración de la Feria de Abril, se ha convertido en tradición la celebración del Concurso Internacional de Enganches de Tradición, realizado por el Real Club de Enganches de Andalucía. En esta ocasión han sido 35 los carruajes participantes procedentes de Portugal, Bélgica, Madrid, Gerona, Cantabria, Sevilla, Málaga, Cádiz y Almería, entre otros. En este vídeo podrán ver a los concursantes con sus enganches, a todo detalle y con multitud de perspectivas visuales que no verán en otro canal de YouTube, así que, disfruten del décimo concurso internacional de enganches de tradición, gracias. Pero antes de esta segunda parte del recorrido por la ciudad fue el concurso de manejabilidad. Situado en el Prado de San Sebastián. Esta prueba, permite al participante demostrar su capacidad de manejo del enganche, sobre un recorrido determinado. Se desarrolla sobre un terreno llano, sin agujeros ni rodadas, en un lugar despejado con una superficie del orden de 6.000 a 8.000 metros cuadrados, para que los enganches discurran con toda seguridad. Las velocidades son de, 180 metros por minuto para los caballos de tiro y grandes guías. 200 metros por minuto para los otros y 160 metros por minuto para los asnos. El uso del freno está prohibido durante esta prueba. Su utilización será sancionada con 10 puntos. Máxima dificultad suena la campana para este conjunto que nos presenta por Antonio Miguel Repullo Agaya. Este tipo de enganche con guarnición de posta lo puso de moda el hit 9 de la época, Napoleón III. Incluso Napoleón por la parte se desplazaba con guarniciones de posta, ya en pleno romanticismo, en pleno romanticismo se puso de moda por todas las cortes europeas en enganche de posta. Como pintador, doña Carmen Reales y de parafraneros, ayudando siempre para cualquier intrudente ese conjunto que nos presenta espectacular por Antonio Miguel Repullo Agaya y de día, subida a caballo de post millón, Jíder Calvés Partido. El enganche no puede permanecer en la pista más del doble del tiempo concedido. Pasado este deberá abandonar la pista. Y podemos hablar, si nos fijamos, el octavo... ...de Rosario 23, Don Luis López. Penalidad por derribo, 35. Penalidad por tiempo, 4,80. En un tiempo de 3,48 total penalidad, 39,80. El recorrido estará compuesto por un máximo de 20 puertas. El intervalo entre cada puerta del zig-zag será como mínimo 12 metros. Cada puerta dispone de unos conos con una bola encima. Cada bola derribada penalizará 5 puntos. Cada puerta no podrá suponer una penalidad superior a 5 puntos. Desde Campanillas, Málaga, nos llega este gran propiedad del Parque Sevillano. Cuando el reconocimiento se efectúe en la hora anterior al comienzo de la prueba, éste deberá hacerse con la vestimenta. El incumplimiento será penalizado con 5 puntos. El participante debe saludar al jurado antes de iniciar el recorrido. No está obligado a saludar al final. Todo tiempo que sobrepase el concedido será penalizado con 0,2 puntos por segundo. ...con estos cuatro caballos árabos grisores de capa negra. La rampa utilizada... ...saludando al presidente, como digo desde Pila Franca de Siga, Portugal, ...o de ese apellido ilustre que sabe Andrés, Filipa Guerreiro Apolinario. Si el participante pasa una puerta sin haber franqueado la línea de salida, será llamado para que tome la salida. Y será penalizado con 10 puntos. En el año 2022, Las puertas deberán ser franqueadas por el conjunto del enganche, en el orden de su numeración y no pueden ser atravesadas después. El franqueo de una puerta ya pasada será penalizado con 5 puntos, sea cual sea el sentido. Toda puerta no pasada o pasada al revés tiene una penalización de 10 puntos. Toda puerta, franqueada o no franqueada, derribada por el enganche será penalizada con 5 puntos. El jurado con un toque de campana anunciará la parada del cronómetro, para permitir el arreglo de la puerta a franquear. El participante no emprenderá el recorrido hasta que no sea invitado por el jurado. Tenemos que poner el valor, al primer tal vez, subido en un caballo llevando 5 caballos. La expresividad de este caballo del indicador que lleva cargos reales, el full arrazo. Vámonos, merecedor de este fortísimo aplauso, el caso que nos presenta a José Miguel Repullo Alaya. Y que guía con tibet. Una puerta parcialmente franqueada sin derribo de bola, será penalizada con 5 puntos. Un incidente en el enganche, no percibido por el participante será avisado por el jurado. El enganche deberá ser reparado y continuar la marcha inmediatamente, el cronómetro no dejará de funcionar. Salir del recorrido de la manejabilidad, sin haber franqueado la línea de llegada, será penalizado con 10 puntos. Mientras que el enganche no atraviese la línea de llegada o no haya salido del recorrido, el cronómetro continuará funcionando. El reúse o la escapada no serán penalizados. Mientras que el enganche no tenían el recorrido de los primeros memoristas, al asegurarse de estar rep familiarizado. La verdad es que el gobierno supone que tuvimos algún teléfono's toque fuera lacrónico no Bolden y Ester. Mientras no tengamente oughtasungen Esfreados para el enganche de posta. Y si nos fijamos ya, con más detalles, vemos como los cartabeles y la guarnición llevan pelo de tejón. El pelo de tejón era la señal identificativa del monoporio de la U-Bot-Taxi, alemán, que consiguió convertir el enganche de posta en todo un monoporio. Taxi traducido al español se necesita tejón y era la señal identificativa para el transporte de posta. De ahí, que al coche que hoy utilizamos para los transportes, venga la U-Bot-Taxi, del varón Vot-Taxi, alemán. Y de esta idea original del pelo de tejón, según cuenta la leyenda, nunca lo lleve tan definitivo. Salen los adornos de pelo de tejón de la guarnición cabecera y los cámaros. Ahora os dejamos con imágenes de la jornada, esperemos que disfruten. Si estáis interesados en que hagamos una serie explicativa sobre cada tipo de carruajes, con imágenes específicas, déjenlo saber en los comentarios del vídeo. Muchas gracias. Suena la campana para iniciar su recorrido. Desde Sevilla, este canche, propiedad de don José Luis de la Vega Gómez, que guía a su propietario, como la calle don Manuel Díaz Morales. Lanzados a la fe de potencia, tres caballos delante, dos caballos detrás. Construido este canche, construido este canche en el país, restaurado por Amandereuwe en el año 2015, con guarniciones de Casa Machado, restauradas por Jorge Vía Amazona en el año 2020, como la calle don Wilson Sousa y don Carlos Padragoa. Con un pasaje ilustre, su padre y su madre, don Carlos Apolinario y doña Cristina Guerreiro. Como digo, nombres que saben al gancho en Portugal, la familia de Reino Apolinario, Apolinario de Reino. Como digo, la guía, lo guía, don José López, dejará nuestra cuarta misión continental de Collerón, con detalles de pelo de pejón, explicaremos a posteriori en próximos enganches. A punto de iniciar su recorrido, suena la campana para iniciar su recorrido, don José López, dejará nuestro, enganche presentado por don José Ramón Nimo Maldonado. López, dejará nuestro, enganche presentado por don José Ramón Nimo Maldonado. Tres caballos delante, dos caballos detrás, brillando los cueros, brillan los metales, suenan los cancabeles, en pura raza española, con la típica estampa de Andalucía, la media potencia que lleva magistralmente desde Almería, don Francisco del Águila López. Y si hablamos del coche, del preaje, del gran preaje, como digo, pertenece a las familias, a la amplia familia de los prea, no tan amplia, como los paetones, pero sí muy numerosa, este gran prea, fácilmente identificable, pone el asiento de los lacayos, en la parte posterior, colgado, como dije anteriormente, sobre columnas de hierro, el detalle, si nos pretende proteger el sol sevillano. ¡Merecedor es el fortísimo aplauso de este día para don Javier Manzón Martínez! Gracias. 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 Gracias.